Bien, vamos al tema central. ¡Qué fuerte! Le echó el jabón al sarcocho. ¡Repréndelo, señor! Eso no pase. Bien, vamos a hablar del tema central, mis amigos. Panorama Estados Unidos-Irán. Canciller dice, República Dominicana se mantiene vigilante en Consejo de Seguridad de la ONU ante conflicto. Estos son problemas que evidentemente no están al alcance de la República Dominicana. Pero sí nosotros tenemos un compromiso con el Consejo de Velar por la Paz y la Seguridad Internacional. No se corresponden con los principios de los acuerdos internacionales, expresó Miguel Vargas Maldonado, canciller dominicano. Hay unas declaraciones de Miguel Vargas, bueno, esas son las declaraciones de Miguel Vargas que no sé si las ponemos ahora o... A ver si las tenemos a mano. Sí, sí, las declaraciones. Ok, las declaraciones de Miguel Vargas. Ahí murieron 56 personas. Sí, por el asunto de la cantidad de gente. Fue una estampida. Ah, fue una estampida. Sí. Hay ahí más de un millón de gente. Sí, 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 increíble. Sí, hubo más de 40 muertos. 56. Sí, una estampida. Pues cabe destacar sobre este conflicto que mantiene el mundo sumido en la tensión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su amenaza de bombardear los tesoros culturales de Irán durante una eventual guerra bilateral. Además, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, ofreció a Irán la posibilidad de conversar sin condiciones previas para rebajar las tensiones que se han intensificado tras la operación estadounidense en Bagdad, que acabó con la vida del general iraní Kassén Solimaní. Vamos a ver las imágenes. Bueno. Es hombre, es hombre. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Los principios de los convenios internacionales diplomáticos que existen actualmente viviendo. Bueno. Vamos a abrir el debate sobre el tema. Mira, pienso que como bien dice Miguel Vargas Maldonado, la República Dominicana no tiene una gran incidencia o no la tiene en lo que pueda suceder en Medio Oriente, Estados Unidos, y prácticamente el mundo, si hay que destacar que todos los países tienen un solo mensaje y es no a la guerra, no a estos conflictos, bajar la tensión que existe en esa zona del mundo. No sé si era Amado que decía en principio. O sea, el mundo no es Estados Unidos y Medio Oriente. Hay cientos de países que se verían afectados y que por estos conflictos de intereses, principalmente de Estados Unidos, que siempre tiene la nariz metido en todo, porque ellos se creen que son los policías del mundo que tienen que abogar por las cosas internas de los países, sabiendo que esta no es la realidad, no es un sano deseo de que las cosas funcionen en los países o en las regiones donde ellos intervienen, sino lo que hay detrás de eso. Asuntos económicos, el tema del petróleo, cuando hay países que no están de acorde o de acuerdo a las políticas que ellos les interesa que tengan, pues ahí están los Estados Unidos. En lo que tiene que ver con las tensiones, contrario a lo que decía Fulvio, pienso que los mensajes que vimos en el día, en la noche, ayer, es buscando o de alguna forma muestra que no está tanto el interés de que las cosas o los ánimos se sigan elevando. El ataque de Irak hacia la base estadounidense radicada en Irak, dice él, decían los iraníes, que es una respuesta a lo que le hicieron a su alto líder. Ahora bien, ellos de alguna forma dicen, eso quedó ahí por el momento. Donald Trump, Estados Unidos, no se refirió al tema, solo dijo que las cosas, un mensaje muy breve a través de Twitter, que las cosas estaban bien, como que las, que, o sea, no siguió insistiendo en armar pleitos. En el día de hoy, nosotros entendemos que Estados Unidos, de alguna forma, va a dar una respuesta a esto que aconteció, o sencillamente estará esperando ver lo que esté aconteciendo o como continúen las cosas o las situaciones allá, en esa zona, en el día. Para ellos, entonces, fijar posiciones, ¿qué estará pensando Estados Unidos y Donald Trump con este ataque? Mira, Soleimani no era solamente un líder de Irán. Él representaba todas las fuerzas revolucionarias que hay en Yemen, que hay en Arabia Saudita, que hay en Siria, que están con los kurdos, que están en Irak, y era su líder supremo, su líder supremo el que organizaba todo eso. Este avión, por ejemplo, que cayó ucraniano, tenía 63 canadienses dentro. Los canadienses son aliados de Estados Unidos. Tenía 11 ucranianos, 10 suecos, 3 alemanes y 3 británicos, que también son aliados. Ahora dice la Guardia Revolucionaria Iraní, y le hace un llamado a la región, que ellos pueden atacar a Kuwai, a Bahrein, a Arabia Saudita, a Jordania e Israel, que son aliados de Estados Unidos, si hay represalia en contra de los ataques que ellos han dicho. Por ejemplo, el ataque que hubo en Arabia Saudita sobre las refinerías de petróleo, que ahí se producen cerca de 4 millones de barriles diarios refinados, es una de las refinerías más grandes del mundo. En esos ataques, fue personas individuales, pero lo que ellos están planeando son ataques dirigidos, diferentes, que pueden alcanzar a Arabia Saudita en cualquier momento, pueden alcanzar a Israel en cualquier momento. No obstante, a sabienda del gran peligro que esto significa, el hecho de atacar a la base estadounidense directamente por presencia de militares estadounidenses, da una respuesta a lo que ellos habían dicho. Vamos a atacar bases militares. No ciudadanos. No ciudadanos. Pero, dependiendo de las represalias que puedan tener, entonces pueden venir más ataques. Lo que veo es que esto ha llegado a niveles de provocación y ya de realidades. Sí, Julio, pero lo que te digo es que ellos están dejando en manos de Estados Unidos. Ese mensaje que tú lees es lo que dice, y lo mismo que dijo el presidente de Irán. Sí, pero ellos no se van a quedar con ese solo ataque. No, no, creo que no. Entonces no están dejando en manos de Estados Unidos. Pero, por el momento, eso es lo que se puede percibir. Las naciones del Medio Oriente manejan lo que se llama el derecho musulmán. El derecho musulmán está basado en las creencias del Corán. Y la política, el manejo de la política también está basado en esos criterios de hecho. Lo utilizan como un arma de convencimiento a la gente. Y cuando se habla de Alá, cuando se habla del Corán, cuando se habla de la enseñanza del Corán, es con la finalidad de lograr que la gente se alinee en una visión, en un criterio, en una interpretación del Corán. Ellos saben, ellos saben muy bien que no van a lograr conseguir una coalición de potencias mundiales que se enfrente con los Estados Unidos para provocar una tercera guerra mundial. Hasta ahora no hay esa posibilidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, sería extraño, sería inaceptable dentro de ese contexto ideológico el hecho de que Irán se quedara de brazos cruzados ante la muerte de Soleimaní y no hiciera nada. Entonces, el ataque es una respuesta. Ahora, ¿real y efectivamente eso se va a quedar ahí? Yo creo, como dice Fulvio, que no. Yo pienso que a ellos lo que más les conviene, la prudencia indica, no siga insistiendo públicamente con el asunto, pero hazlo como hemos sabido hacerlo todo el tiempo, de manera subleticia, a la callanda. Tú ves, ahí ahora ustedes van a ver cómo van a sobrevenir una serie de atentados terroristas, que es lo que ellos mejor hacen, van a venir una serie de atentados terroristas a objetivos norteamericanos u objetivos relacionados con los norteamericanos. Y los países que están apoyando a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así se evita también la presión internacional. No hay forma de decir, no, eso vino de Irán o eso vino de... Esos soldados muertos, Estados Unidos los cobran. Sí, 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 claro, claro, claro. Mientras Estados Unidos mantenga esa política de intervencionismo en países soberanos, especialmente en Medio Oriente, siempre va a existir esa tensión en el mundo, pues Estados Unidos siempre se ha dado a la tarea de promover grupos rebeldes dentro del Medio Oriente. Ha pasado, pasó, pasó en Irak, pasó en Siria, donde esos países soberanos han acusado siempre a Estados Unidos de estar financiando estos grupos. Y la de fue una hechura de ellos. Exactamente. Y sí fue una hechura de ellos. Pasó, por ejemplo, con el caso de Saddam Hussein, que quienes los apoyaron fueron los Estados Unidos y luego entonces terminaron matándolos, alegando la presencia ahí de armas nucleares de destrucción masiva. Entonces, todo va a depender de los resultados del ataque de anoche. Todavía no vi en la prensa nacional ni internacional hoy temprano, no vi cuál es el resultado de este ataque, si habían muertos. 56 soldados hasta ahora. Muertos. Y es lo que dice RT. Entonces, no creo, no creo que ya ante este ataque Estados Unidos se quede y llame a la paz. Y del avión 176. Entiendo que va a haber una reacción. Pero lo del avión, no se ha confirmado. O sea, no hay algo, una fuente oficial. Dice que fue un misil por accidente, pero todo lo que pasa en ese entorno. Sí, 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 puede ser posible, pero que no ha sido confirmado. Vamos a una llamada, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí. Un saludo para estas cuatro figuras. Obvio, mi hermano. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Qué placer escucharte. Amado y la joven. Hola, hola. Buenos días. Cuéntelo, cuéntelo. Bien, bien. Fue un saludo. Gracias. La entrevista fue muy buena. La de mi amigo que estaba llamando para saludarlos, de Blay. Ah, de Blay. Sí, sí, de Blay. Sí, gracias. Que es una historia de que en este país, yo siempre lo he dicho, este país lo han hecho los dominicanos, no los empresarios. Los empresarios, si son empresarios, es porque vienen de Estados Unidos. Sí. Y el gobierno, lo que han hecho en este país es carretera, es lo único, carretera. O sea, después de las organizaciones y todos los negocios y todas las organizaciones lo han hecho los dominicanos. Bueno. En este país, especialmente aquí, en San Francisco Martínez, todos, todos, los empresarios vienen de Estados Unidos. O sea, que este país lo han hecho los dominicanos. Por eso fue bueno que fuera ahí y ustedes hicieran esta entrevista para que muchos no le den vergüenza, porque aquí hay muchos tapados y le dan vergüenza. Bueno, esa es una apreciación, ¿verdad? Que hay que respetar. Hay muchos que le dan, sí, sí. Claro. Pero bueno.